El reloj nos sorprendió cuando me besabas Justo antes de partir no pude hablar Un minuto no bastó y en el cielo se pintaban Los colores del adiós, los colores de tu amor Solo te digo adiós porque estarás lejos Y no basta que te diga que sin ti pierdo la vida Solo te digo adiós porque la distancia Entre tu boca y la mía es la sal de mis heridas Solo te digo adiós porque siento que en mi pecho Solo añoro tu regreso, solo te digo adiós Aunque sé que ahora te vas Esta despedida no la puede entender mi corazón ¿Cómo dejar de llorar si es difícil de explicar Que tú vives en mi ser y tus besos en mi piel? Solo te digo adiós porque estarás lejos Y no basta que te diga que sin ti pierdo la vida Solo te digo adiós porque en mi pecho Solo te digo adiós porque la distancia Entre tu boca y la mía es la sal de mis heridas Solo te digo adiós porque siento que en mi pecho Solo añoro tu regreso, solo te digo adiós Solo te digo adiós porque en mi pecho Solo te digo adiós porque en mi pecho Solo te digo adiós porque en mi pecho Gracias.